Saludos Veres de nuevo, señoras y señores, queridas amigas, queridos amigos. Estamos en el miércoles 6 de enero del año 2021, celebrando esa fiesta de los Reyes Magos y ofreciéndoles otra serie de datos que vamos encontrando, que vamos interpretando y que vamos divulgando para conocimiento de todos los seguidores Veres, para que sepamos ir estableciendo todos los nexos, todas las maravillosas explicaciones que Alessandra Eleazar nos ofrece y certificando una por una como todavía, por supuesto, las palabras que utilizamos para muchas conmemoraciones, celebraciones, rituales, están impregnadas absolutamente de la historia verdadera, que por mucho que hayan querido disfrazarla y manipularla o alterarla, jamás pueden obviar, pues por ejemplo, las tradiciones de los pueblos, las canciones, los cánticos, los relatos que se transmiten a los niños en sus casas de las abuelas y todo está impregnado. Y como vamos a ver en esta palabra, pues para muestra un botón, la palabra que nos ocupamos hoy es la palabra gloria, gloria, esa palabra que nosotros sabemos que es algo elevado, que se dice, pues bueno, en los rituales de la iglesia, gloria y que se dice gloria, en gloria esté, cuando una persona ha fallecido, en gloria esté su alma, gloria, a Dios, muchas expresiones que todos hemos oído y escuchado alguna vez. Por lo tanto, nos centramos en la palabra gloria, glo, de nuevo esa gl, que ya la analizamos muy profundamente, la palabra gloria, como parte del miembro viril del hombre, esa gl, ya tiene una raíz muy clara y esa raíz es gole, se dan cuenta es la gole, que es el reino de Aragón, el reino de Dios, de Dios ve. Y la otra parte de la palabra es gloria, sería oria, sería oria, la otra parte de la palabra, la primera sería glo, la gl nada más, vamos a decir, vamos a poner la o, y la otra sería ria, 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 sonido ria, ria. ¿Y de dónde viene esa palabra? Pues fíjense ustedes qué increíble, viene de aria, viene de aria. Por lo tanto, la palabra gloria está compuesta de gole, gole como reino de Dios ve a Alexandre, y aria como la raza de Dios ve a Alexandre, es decir, que lo que se está cantando en esa expresión de gloria, lo que se está honrando, lo que se está venerando, es precisamente la raza de la gole, la raza de la gole, o para entendernos nosotros, el pueblo, el pueblo seguidor de Dios ve a Alexandre, o la creación de Alejandro Magno, Dios ve a Alexandre, Alejandro Magno, o sea, es exactamente igual, es la gloria, esto empezamos a analizarlo cuando vimos ese vídeo tan bonito de la película Alejandro Magno, que es prácticamente de lo poquito que se puede hablar de la película, pero está tan bien hecho, que realmente sólo por esa escena vale la pena ver la película. Cuando entra en Babilonia, con sus tropas y su ejército, y él está muy satisfecho, muy contento, va saludando, entonces en la canción de Evangelis, que se llama Titanes, Titans, pues aparece la palabra, sólo aparece la palabra gloria, va entrando y entonces los coros dicen gloria, en inglés, glory, correcto, glory, 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 y ese glory, a mí se me quedó, me acuerdo, cuando estábamos trabajando ese vídeo en el confinamiento, en marzo o abril, a mí se me quedó, se me quedó, se me impregnó dentro, digo, esa palabra, y desde entonces la tenía pendiente, y ahora pues ya la hemos podido descifrar y la ofrecemos a todos ustedes, o sea que gloria se compone de Gole, de Gole, que es Gole o Aragón, el nombre del reino de Dios ve, y Aria, que es el nombre de la raza, es la raza, significa la raza, la raza de Dios ve a Alexandre, de Alejandro Magno, bueno, por lo tanto, eso es gloria, es glorificar la raza, arriba siempre la raza, los seguidores, los descendientes de Dios ve, lo entendemos, es muy sencillo, siempre tenemos que estar glorificando a Alejandro Magno, a Dios ve a Alexandre como el creador, como el creador de la raza, correcto, y ya no solamente como Alejandro Magno, sino como Jesús, por supuesto, entonces, la raza, la Gole es la raza de la Gole, o la creación de Alejandro Magno, o el reino de Alejandro Magno y los seguidores, como ustedes lo quieran entender de la mejor manera posible, pero esa es la etimología original y primigenia de la palabra que hoy utilizamos como gloria, ¿de acuerdo? Pues sin nada más que añadir, nos despedimos de todos ustedes, seguiremos investigando y compartiendo con ustedes todo aquello que Dios Todopoderoso nos dé la luz de poder entender, interpretar y, por supuesto, sentir en nuestro corazón que es la verdad. Muchas gracias, Esquerri Casco, Sorionac.